bienvenidos a la primera transmisión adises dsc presentando nuestros sistemas de inclusión y alarmas con la marca taiko dsc yo soy nicolás ruselay soy el pm de la marca aquí en adises encargado de dar todas las soluciones a cada uno de ustedes en sus necesidades en su día a día en sus proyectos aquí en cualquier momento me pueden buscar en la sucursal de la ciudad de méxico tenemos presencia en adises en cuatro sucursales a lo largo y ancho del país y representaciones en tijuana y en mérida para atender cada una de sus necesidades nos acompaña nuestro director general christopher acosta que nos dirige unas palabras buenos días a todos es un placer estar de nuevo con ustedes mi nombre es christopher acosta y soy director general de adises como ya es costumbre en adises nos dedicamos a la tarea de realizar alianzas estratégicas con los mejores fabricantes de soluciones de seguridad a nivel mundial y en esta ocasión me entusiasma mucho anunciar el lanzamiento de la marca dsc como socio estratégico de adises en méxico como muchos de ustedes ya saben dsc es una marca muy prestigiada de soluciones experimenta de intrusión que tiene un amplio portafolio que van desde el nicho residencial hasta la gama industrial abriendo con esto un sinfín de posibilidades para su comercialización en méxico esta alianza que estamos anunciando por supuesto que viene respaldada por las características del servicio que ya distinguen a adises como son soporte preventa y postventa capacitación constante de nuestros canales amplios inventarios y por supuesto para este lanzamiento de marca un sinfín de descuentos los cuales podrán ser accesados desde nuestro nuevo portal adises.com.mx me gustaría quedarme mucho tiempo platicando más con ustedes sobre el gran número de posibilidades que tenemos para hacer negocios juntos con esta marca pero en esta ocasión cuento con la compañía de expertos en el tema es por eso que dejo el micrófono en manos de nicolás perdón de nicolás quien es nuestro product manager para la marca de dsc en adises y fernando fernández quien es el gerente de ingeniería de dsc para méxico muchas gracias por su confianza y le reitero todo mi apoyo para cada uno de sus proyectos hasta la próxima amigos gracias christopher vamos a hablar un poco de las soluciones que estamos integrando en la parte de intrusión de radiofrecuencia también estamos trayendo las soluciones este cableadas son sistemas híbridos que pueden ser tanto cableados como inalámbricos como a través de los teclados comunicadores universales donde van a poder integrar cualquier otro sistema en alarma que maneje cuenta que es de lo que va a hacer recepcionar vía tip and ring que es la conexión telefónica y repetirlo a través de la comunicación celular o a través de la comunicación ip y repite tomar esa esa transmisión a través de su receptor assured y meterlo ya dentro de su central de monitoreo incluso este comunicador maneja la aplicación para que puedan tenerla en forma gratuita y darle un plus a sus clientes en forma adicional manejamos ya botones de pánicos llaveros la gama de sensores inalámbricos contactos magnéticos esto se complementa con otras marcas como puede ser secular trampa de billetes contactos magnéticos cafés los famosos overhead para las cortinas metálicas etcétera además de toda la línea de la serie power manejamos toda la parte de la neo la neo es la nueva generación alarmas de taiko dsc en donde ya tiene toda la tecnología de power g con todas las ventajas de seguridad esta misma tecnología la que se está usando en la serie pero que ya son alarmas de grado 3 pues se puede decir que es una alarma de grado 2 pero con tintes de grado 3 pensado siempre en la seguridad y facilidad de las personas igual traemos una gama de dispositivos aquí estamos trayendo las tarjetas de 32 64 y 128 zonas traemos los tres comunicadores tanto el ip el celular como el dual una gama de dispositivos sensores de temperatura para cuartos fríos en donde siempre tenemos problemas de si ponemos el sensor adentro se pierde la señal el cuarto frío son muy de construcción muy robusta entonces corta mucho la señal porque hay muchos metales también y con esto se soluciona con una antena que se mete al cuarto frío se saca el cablecito y se conecta por fuera el sensor y se transmite hasta el panel de la lava rotura de cristales de impacto hay muchísimo equipo depende de la solución que le queramos dar al cliente pues cómo vamos combinando el equipo y acá estamos para apoyarlos y ayudarles en cada una de sus soluciones y además con toda la parte de los comunicadores manejan una serie de apps que les van a ayudar a administrar sus sistemas tanto a nivel usuario como a nivel instalación para eso nos va a hablar un poquito fernando fernández de las aplicaciones que contamos para poder apoyarlos en su día a día gracias nico así es como comentaste pues neo principales diferenciales la parte de power y que es la tecnología líder además de un amplio catálogo de sensores y algo muy importante todos los usuarios actualmente necesitan tener el control en sus manos de sus sistemas de seguridad nosotros tenemos desarrollando desde hace ya más de un año y actualizando un nuevo aplicativo llamado connect alarm a ustedes ustedes ahorita van a poder estar viendo en su pantalla un demo de lo que es la aplicación para el usuario final entonces nosotros podemos tener un aplicativo fácil de usar con mucha información y gratuito tenemos diferentes secciones dentro del mismo aplicativo y aquí estamos por ejemplo viendo la parte de la interfaz principal ¿vale? en donde podemos tener el estatus general del panel si hay alguna falla como batería baja alguna falla de transmisión etcétera y evidentemente la parte donde podemos hacer los armados y desarmados de nuestro panel pero no es solo eso podemos tener algunas funciones adicionales por ejemplo podemos hacer bypass de zonas si en algún momento alguno de las zonas o de los sensores está abierto podemos hacer ese tipo de funcionalidades ¿qué podemos hacer? también consultar el registro de aperturas y cierres por un lado este lo va a guardar por 15 días o sea vamos a tener los eventos de los últimos 15 días y también podemos ver por ejemplo la parte del estatus de todas nuestras zonas y todos nuestros módulos que están registrados en el sistema aquí en este caso vamos a ver un ejemplo simular que una zona está abierta y en el dado caso de que esté abierta esa zona pues no vamos a poder hacer un armado del panel ¿verdad? ¿por qué? porque el panel hasta que no detecte que todas las zonas estén en su estado correcto que es estar cerrado pues no nos permite armar ¿qué nos permite hacer la aplicación? pues hacer un bypass desde la propia aplicación y en ese momento ya podemos realizar el armado obviamente este bypass se anula automáticamente cuando se desarma el sistema ¿verdad? también podemos renombrar nuestras zonas o nuestros sensores específicos o como se conoce en el ámbito pues las etiquetas de las zonas ¿correcto? esto se va a ver reflejado inclusive en el panel si nosotros hacemos un cambio de etiqueta desde la aplicación esto se va a ver reflejado en nuestro panel de alarma entonces para clarear las fallas de las alarmas que están en memoria igual podemos hacer un armado y listo es decir tenemos interacción directa con el panel de instrucción ¿verdad? esta aplicación es compatible con nuestra serie Power Series Neo y con Power Series Pro con ambas soluciones es compatible y podemos tener este control total otro diferencial y con lo que podríamos ofrecer hasta cierto punto de automatización es la parte de las PGMs si nosotros tenemos habilitadas las PGMs y tenemos una puerta de garage, un strobo, etc. lo podemos activar o desactivar desde la propia aplicación eso también agrega valor a esta nueva solución ¿correcto? esa es la parte que estamos viendo ahorita en el demo otra función bueno, estamos revisando la parte de los eventos de alarma y algo que también marca mucho la diferencia es lo que podemos hacer con este sensor es un sensor que nosotros llamamos PIRCAM y este va a generar un evento de video un pequeño clip de video cuando se genera el alarmado de esa zona entonces, a lo que lo llamamos nosotros videoverificación que es de los principales diferenciales de Neo ¿correcto? entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer? podemos tener descarga o compartir imágenes o el video completo en tiempo real nosotros podemos descargar ese evento y compartirlo por WhatsApp, por correo o por alguna otra red social que necesitemos en tiempo real y esto, no dependiendo de que el panel tenga por ejemplo, internet o que el panel no tenga energía porque esto puede funcionar con su propia batería tanto el panel como el sensor e inclusive, si no hay este tema de conexión a internet pues puede salir vía celular ¿va? otra función muy interesante es este botón de pánico digital que tenemos en realidad lo que va a hacer esto es que podemos configurarlo para que cuando se mande este evento de pánico todas las sirenas del sistema se activen nosotros podemos estar en otro lugar y si vemos que algo está pasando extraño habilitamos este pánico y en ese momento se encienden todas las sirenas del sistema y desde ahí mismo lo podemos apagar ¿correcto? después, cualquier evento de 24 horas en este caso, el evento de pánico también genera una activación de evento de videoverificación a través de todos los sensores PeerCam que tengamos en el sistema podemos tener hasta 10 sensores en cada uno de estos paneles y pues nos ayuda bastante a tener control de esta parte finalmente, tenemos algunas funciones adicionales de gestión en donde podemos agregar más usuarios al sistema podemos agregar llaveros desde la aplicación e inclusive configurar la fecha y la hora del panel pero ahora, nosotros no nos quedamos en esta capa ¿qué podemos hacer también? ustedes ven hasta allá abajo una etiqueta que dice dar acceso al instalador pues bueno, nosotros contamos con una aplicación también que es para la empresa de seguridad o para el integrador y con esta aplicación ¿qué podemos hacer? podemos entrar a cualquiera de nuestros sistemas Neo o Power Series Pro y configurarlos remotamente ¿verdad? nosotros podemos acceder a configuración de zonas, PGMs básicamente a cualquier programación que se requiera hacer la podemos hacer desde el panel aquí nada más estamos accesando nos pide la clave de instalador previa autorización del usuario final como se dieron cuenta no podemos acceder directamente hasta que el usuario final desde su propia aplicación nos dé el acceso esto es por temas de seguridad evidentemente también podemos tener un estatus general de todas nuestras zonas de todos nuestros módulos e inclusive entrar a la sección del panel y ver qué versión de firmware tiene el panel el comunicador si está comunicando por GPRS si está comunicando por Ethernet etcétera, etcétera ¿verdad? entonces nosotros con esta aplicación podemos hacer temas de mantenimiento a distancia y eso para las empresas de seguridad muchas veces pues es un costo importante ahorros de costos entonces el hecho de tener ya la programación o la configuración de un panel vía remota por otro medio que no sea un medio tradicional como nuestro programa DLS pues es muy práctico también podemos descargar el registro de eventos y por ejemplo para la parte de programación tenemos algo muy interesante se pueden ir guardando plantillas de configuraciones previas entonces si tú haces una configuración o un cambio en la configuración y de pronto moviste algo que no tenías que mover puedes regresar a la configuración anterior se puede decir que la nueva generación del DLS a través de una plataforma de una aplicación para hacer la gestión tanto de usuarios como de administración del panel es correcto todo gestionado a través de la nube de un servidor de Connectalar entonces esto es lo más reciente que tenemos este producto tiene aproximadamente seis, ocho meses en el mercado y la verdad es que funciona bastante bien y es una herramienta ¿Tiene un costo este producto? No, ninguno de los aplicativos tiene costo es gratuito Lo único que tienen que hacer es poner serie en EO o poner un comunicador universal para cualquier otra alarma incluyendo en la parte de la phone Sí, inclusive con Power la serie Power o cualquier otro panel a través de un comunicador universal podemos tener acceso a controlar hacer armados y desarmados y recibir notificaciones Es un poco más reducido pero también eso permite que cualquier panel lo podamos agregar a la solución de Connectalar sin problema Y en forma nativa ¿No? No hay que estar usando cables zonas de nada por el estilo armados desarmados intentándole Así es Perfecto Pues muy bien muchísimas gracias por la explicación Esa es la parte del aplicativo Bueno continuando con la parte de soluciones en DCC nos preocupamos también por no solo cubrir cierto nicho de mercado toda la vida hemos tenido productos y líneas de producto para llegar desde una instalación residencial hasta un proyecto de grado comercial instalaciones de industria bancarias y es en este sentido en donde tenemos una nueva solución llamada Power Series Pro que va enfocada sobre todos estos nichos o instalaciones de gran alcance ¿Verdad? En donde necesitamos mayor capacidad mayores distancias y sobre todo cuidando la parte de seguridad y ciberseguridad que es lo que requieren actualmente los clientes Entonces vamos a mostrarles un pequeño video que habla de esta solución en general Power Series Pro Adelante por favor Cuando una empresa en crecimiento necesita ir más allá de las limitaciones de los sistemas de seguridad estándar es hora de pasar a Power Series Pro la solución de Tyco para pequeñas empresas y entornos comerciales de gran escala Con sus funciones de protección cibernética Power Series Pro es el primer panel de detección de intrusiones de uso comercial que puede usarse en grandes entornos sin tener que conectar sensores ni teclados Fácil de instalar Sin taladros Sin cables Sin problemas Y con la tecnología de largo alcance Power G y de comunicación inalámbrica con encriptación de 128 bits Power Series Pro funciona en todo tipo de aplicaciones comerciales sin necesidad de repetidoras Es un sistema de seguridad diseñado para acompañar la realidad de las grandes empresas Cuenta con comunicadores modulares puertos Ethernet fin de línea triple mejorada y tecnología de antienmascaramiento Power G bloques de terminales removibles resistencia de zona cableada programable y disponibilidad adicional de corriente para agregar dispositivos a medida que los necesita Power Series Pro también es compatible con una larga lista de productos de seguridad adicionales puede instalarlos en cualquier momento ya que el sistema los integra fácilmente admite diversas integraciones con terceros como software de administración de edificios y de acceso a video para ofrecer una plataforma de seguridad versátil e integral Power Series Pro es fácil de instalar y de usar por lo cual es ideal para las necesidades tanto de pequeñas empresas como de grandes instalaciones comerciales que buscan protección cibernética y oportunidades de crecimiento escalables para más información acerca de Power Series Pro visite dsc.com barra Power Series Pro Pasa Rodrigo se encuentra con nosotros Rodrigo Vargas gerente comercial en la Ciudad de México que nos hablará un poquito de nuestras ventajas en proyectos en Adises muchas gracias muchas gracias Nico Fernando buenas tardes buenas tardes a todos como están buenas tardes pues sí básicamente voy a platicar un poquito sobre cómo Adises puede apoyarles en sus proyectos tenemos seis puntos principales cómo lo ejemplificamos y cómo los podemos apoyar el primer punto es especificación de proyectos les podemos ayudar en especificar proyectos de acuerdo al requerimiento del cliente final una vez que especificamos el proyecto nos vamos al segundo punto que es registro de proyectos entendemos que ustedes al invertir tiempo en un cliente en desarrollar el proyecto en hacer visitas pues necesitan pues tener esa protección en cuanto a descuento y en cuanto a apoyo del fabricante es por eso que se hace el registro con los fabricantes el tercer punto es apoyo con demos y presentaciones básicamente podemos armar una demo con su cliente final podemos armar una maqueta en sus oficinas o pueden utilizar el showroom de Adises para este para este tipo de eventos el siguiente punto es garantías express manejamos 24 78 horas el tiempo en autorizar una garantía y en ciertas marcas como DCC las garantías podemos hacerla de manera inmediata garantía en avanzado esto hace que ustedes tengan pues ese plus con su cliente y no lo dejen sin su solución y sin su seguridad el siguiente punto es soporte técnico certificado nivel 1 nivel 2 van a encontrar con nosotros un nivel 3 lo vamos a escalar con la fábrica básicamente que es un nivel 3 algún problema en el software algún bug donde haya que escalar ese ticket pero siempre vamos a ir de la mano con ustedes a escalar esa solución el cuarto punto es o más bien el que un punto son créditos revolventes y arrendamientos básicamente el crédito revolvente es un crédito convencional a X cantidad de tiempo donde pueden ir solicitando equipos y el arrendamiento pues puede ser en modalidad de mensualidades o anualidades les voy a pedir que se acerquen por favor con un ejecutivo de AISES para que les explique más sobre estas modalidades esos son los puntos principales que trabajamos en AISES en apoyarlos en proyectos la verdad es que hay mucho más detrás de un proyecto pero pues bueno ahorita el tiempo no nos da pero los invito a que se acerquen a los asesores comerciales y un punto también importante a comentarles es que detrás de una cotización de un ejecutivo pues hay una certificación hay un ejecutivo que sabe lo que está vendiendo sabe qué está especificando y eso creo que le da mucho valor al mercado hoy en día a AISES por último les voy a comentar tenemos por ahí promociones con el tema de ESC son en el tema de los envíos envíos o compras de 0 a 400 dólares les va a costar 10 dólares el envío envíos de 400 digo perdón compras de 400 a 750 dólares le va a costar 9 dólares el envío y mayores a 750 dólares les vamos a regalar el envío a cualquier parte de la república por mi parte sería todo Nico Fernando muchas gracias por su tiempo y este pues estamos a la orden muchas gracias Rodrigo y yo sumando un poquito más a la parte de la integración de soluciones en proyectos no solamente estamos viendo proyectos en AISES con la marca de ESC de Tyco también manejamos las diversas soluciones de Tyco como ASEXO con Camtex en donde se puede integrar en forma nativa la solución de ESC vía IP con Camtex no tiene costo igual con la solución de video no tiene costo así que una solución para proyectos chicos o medianos sería con Complet perfectamente bien la pueden la pueden integrar con Complet Security de Tyco y para soluciones más robustas tenemos otro 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 tipo de soluciones para automatizaciones de edificios domótica y una serie de ahorros de energía en los edificios para eso nos va a hablar un poquito más Fernando Fernando así es Nico tenemos dos niveles de integración o dos soluciones dos niveles de integración la primera es Complete Security que es digamos que a nivel intermedio ya de proyectos y la parte de integración avanzada con nuestra plataforma de Secure que como bien mencionaste ya podemos incluir incluso paneles de incendio como Simplex incluso soluciones de terceros y agregar la parte de automatización de edificios energía etcétera vamos a ver un pequeño video de la parte de Complete Security para que se den una mejor idea adelante con el video por favor ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Nos preguntan cuántos megas consume el equipo cuando no se tiene una conexión por internet entre señales de alarma y aplicación. Nos lo pregunta Néstor. Néstor, buen día. En promedio, si nosotros transmitimos vía celular y usamos la aplicación, consumimos alrededor de unos 20 a 30 megas aproximadamente. ¿Correcto? En un uso residencial que no tiene tantas activaciones como una aplicación en comercio o algo así. ¿Correcto? Entonces, en promedio, entre 20 y 30 megas. Vamos con la siguiente pregunta, René, por favor. También, David Martínez nos pregunta, ¿hay algún tipo de ayuda de marketing para los integradores? Sí, la verdad es que nosotros tenemos mucho material disponible inclusive en nuestra propia página donde solamente hay que registrarse, es gratuito y se pueden descargar manuales, brochures, fichas técnicas, en fin. Y además, por parte de nuestro estudiador, pues vamos a tener constantes capacitaciones, entrenamientos y promociones y algunos, incluso algunos talleres interactivos a distancia, de la cual vamos a hablar un poquito más. Correcto, se están programando talleres interactivos, se están programando certificaciones con la marca, siguiendo el plan de certificaciones que nos marca la marca. Sí, aunado a esto, pues también se están programando visitas con clientes para entender sus necesidades y poder integrarnos en conjunto y darle solución a sus, a todos sus requerimientos. Otra pregunta del público nos dice Ulises, ¿ya se tiene algún proveedor directo para el tema de los chips en los comunicadores y que se asegura que son compatibles con sus equipos? Bueno, la parte de la comunicación celular, nosotros no tenemos, digamos que un proveedor, no tenemos ningún aliado estratégico en la parte de comunicación abierta, pero podemos, tenemos la referencia de alguno que otro proveedor que funciona bien y los podríamos en algún momento dado acercar a esa solución. No es parte de ese de la oferta, pero podemos trabajar en ese punto sin problema. Sí, como parte de la solución, también estamos preocupados en ADISES y estamos trabajando con varios proveedores de telefonía precisamente para poder otorgarles esa solución de integrales como parte de una solución. Correcto. Bien, otra pregunta para finalizar esta sección es, ¿se pueden monitorear los paneles sin su central DSC? Sí, de hecho es posible utilizar la aplicación directa sin tema de central de monitoreo, es posible mandar solamente señales a una central y es posible utilizar el envío de señales hacia una receptora de alarmas o hacia una central y en paralelo tener la aplicación. Cualquiera de los tres esquemas es posible hacerlo con nuestros sistemas NEO o PRO a través de Conecto Alarma. Vamos a presentar un pequeño demo de lo que es Complete Security, brevemente. Bueno, aquí podemos ver la interfaz de lo que es nuestra plataforma de Entrapas Cantec, nuestra plataforma Entrapas de la marca Cantec, en donde podemos integrar sistemas de alarma DSC desde la serie Power hasta la serie Pro, pasando por NEO, podemos integrar grabadores Exact Vision y controles de acceso de Cantec. Entonces, la parte de integración nos da varios beneficios. El primero, pues obviamente tener una interfaz en donde podamos interactuar con los tres sistemas en la misma plataforma sin necesidad de estarnos desplazando de una hacia otra. ¿Correcto? Inclusive podemos tener mapas interactivos donde vamos sembrando nuestros diferentes elementos, por ejemplo, una cámara en donde si damos clic en esta cámara nos va a abrir en vivo lo que está grabando. Podemos tener apertura y cierre de puertas directamente desde esa interfaz o alguna activación de alguna salida, ¿no? Por ejemplo, para activar una barrera, hacer la apertura manual, etcétera, etcétera. Obviamente esto es lo que se ve de entrada, pero que también es muy importante en la parte de una integración, el tema forense, la búsqueda de eventos. No es lo mismo estar buscando un evento de video específico y que un operador esté media hora, una hora buscando ese evento específico, descargarlo y a lo mejor hacer un corte de clip de lo que específicamente requiere. Más allá de eso, es tener una activación y bajo esa activación grabar ese pequeño clip de video y ese clip ya tenerlo en el registro de eventos. Entonces, eso agiliza mucho la parte forense y es un valor que también nos da la parte de la integración. Otra cuestión, hablando específicamente de los paneles de intrusión, nosotros contamos con algo que se llama teclado virtual. Entonces, nosotros en la propia interfaz de Entrapass, podemos tener un teclado para tener las funciones operativas de un panel de intrusión, como lo es un armado, un desarmado, activar una PGM, etcétera, etcétera. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo que incluso tenemos un pequeño ícono, se agrega un teclado y en el momento que damos clic, tenemos acceso a este teclado que es con el que a lo mejor ya está familiarizado el guardia de seguridad o el gerente de operaciones y todas las programas, incluso entrar a programación se podría hacer desde este teclado, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, es una interfaz muy práctica que resuelve muchas situaciones, tanto a nivel operativo como a nivel de registro y búsqueda de eventos. Esta es la parte de Complete Security, pero me gustaría complementar con la parte de la integración de alto nivel que les comentaba. Johnson Controls ya es líder en el mercado de edificios automatizados, o lo que llamamos nosotros BMS, Building Management System. Con la plataforma de Secure, nosotros podemos integrar toda la parte de seguridad, paneles de incendio, inclusive aires acondicionados, control de energía, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos esos dos niveles de integración y dependiendo del proyecto que ustedes tengan, podemos adecuar una u otra opción, ¿verdad? Eso es brevemente la parte de lo que es las integraciones de Tyco y pues vamos a pasar a la siguiente sección, por favor. ¿Tenemos más preguntas o las dejamos para después? Ok, adelante Nico. Sí, bueno, ya vimos un poco de la parte de, para sus requerimientos en centrales de monitoreo, sus instalaciones convencionales, un poco de proyectos. Pues yo le voy a hablar un poquito de las promociones que estamos, especiales que tenemos para ustedes por lanzamiento, que armamos, son dos específicamente, una de ellas estamos fijando 35 productos entre kits, entre kits de la parte de Power, tanto uno cableado como uno inalámbrico, un kit, dos kits cableados de la parte de Neo y dos inalámbricos, uno, uno sin comunicador y otro sin comunicador. Serie de complementos inalámbricos de los dos sistemas y algunos complementos cableados a precios especiales a todo el mercado. Eso, aunado a esto, estamos impulsando la parte del e-commerce y toda compra que hagan a través del e-commerce, todo lo que esté con la marca ADCC va a tener un 5% adicional en sus compras. Así que empujen sus compras a través del e-commerce para aprovechar ese 5% adicional que les estamos dando a cada uno de ustedes. Aprovechen esa promoción, va a ser por un tiempo limitado, va a ser varias semanas, así que esperamos, les estamos dando tiempo para que se den de alta con nosotros si no están dados de alta. Acérquense a una de sus sucursales, acérquense a un ejecutivo y nosotros seguimos todo el proceso con ustedes para poder tenerlos en ADCC, para que vengan con nosotros y estén con nosotros firmes. Technology should be simple. Technology should be beautiful. This is the IQ Panel. The IQ Panel is easy enough for anyone to use, no matter how old you are. It keeps you connected to the things that matter most to you, like your home and your family. Sending disarmed photos to your smartphone so you'll know when they arrive. With Bluetooth touchless disarming, you can leave your phone in your pocket. And the IQ Panel securely authenticates you, preparing your home for your arrival. The IQ Panel controls your entire home with an intuitive, elegant touchscreen that looks great on the wall. It uses intelligent automation to make things easier when you are at home and you can customize the photo frame to show off your latest family adventure. And when you leave again, the IQ Panel knows you're gone. And we'll lock your doors, arm your security system, close your garage door, adjust your thermostat, and turn off your lights. Making your home secure and energy efficient. With LTE, a built-in router, panel camera, and more, the IQ Panel is the most advanced, easy-to-use, security, and smart home platform available. The Qolsys IQ Panel. All-in-one. Always connected. Always innovating. ¿Cómo ves esta solución, Nico? Excelente. Es el futuro de las alarmas. Ya incluye todo. O sea, todo integrado en una sola solución. Para precisamente los usuarios ya tengan su video, tengan control de cerraduras, control de hogar, automatización. Les da más seguridad saber cuándo sus hijos salen, cuándo llegan. Así es. Vamos a darle un... Vamos a regresar con Sal. Vamos a ver si ya se pudo arreglar el audio. Y Sal, te cedemos el micrófono para que cierres la parte con Qolsys, ¿no? Por favor. Adelante, Sal. Creo que está teniendo problemas. Sí, no, no está. Sí. Ok. Pasamos con unas preguntas. Vamos a leer algunas preguntas del foro. Nos pregunta Ricardo, muy buenos productos. ¿Dónde puedo tener las fichas técnicas de todos sus productos de seguridad? Bueno, todo lo podemos encontrar en nuestros sitios oficiales, tanto de DSC como Qolsys. Lo único que hay que tener es registrarse en dichas páginas y ahí vamos a tener todo el material disponible. Tanto material técnico como comercial, como data sheets o brochures, lo podemos tener disponible. Otra pregunta de Humberto. ¿Por qué la comunicación doble vía no es por Wi-Fi en los comunicadores universales? ¿Por temas de estética y acceso a diferentes puntos cuando no se cuenta con un site? Bueno, eso va a depender mucho del sitio. La ventaja de la parte celular es que independientemente de que el cliente tenga o no un servicio de internet, pues el hecho de poner un SIM y con ese SIM va a poder comunicar, pues es lo que le da el beneficio a ese tipo de productos y es a donde va enfocado. ¿Verdad? Excelente. Ulises nos pregunta, ¿para las soluciones de BMS todo se manejará por medio de Adises, cursos, certificaciones y productos? Claro, Adises va a tener disponibles las certificaciones y cursos en todas las líneas de producto. Excelente. También David Martínez. Como usted sabe, en México hay pequeños negocios con varias sucursales. ¿Podríamos integrar un sistema de inclusión, video y sensores de incendios económico pequeño para este tipo de negocios? Podríamos ir por la solución de Complete Security y en efecto lo podemos tener centralizado, digamos que toda la parte operativa va a estar centralizada y vamos a poder tener diferentes sucursales en una región, en toda la república, pero podemos buscar una solución que se adecue a ese tipo de requerimiento. Finalmente nos pregunta Ricardo, ¿este producto ya está disponible en México? Ya, ya, todo el producto que ahorita estamos hablando ya está disponible en México. Qualcys va a venir en unas semanas, pero la parte de DSC y la integración ya está disponible al 100%. Pues muchas gracias, si siguen teniendo dudas pueden seguir escribiendo en nuestro chat. Gracias. Bueno, ya para antes de finalizar, nosotros contamos con un socio estratégico, que es la marca alarm.com y de hecho soluciones como Qualcys, que inclusive en nuestros paneles de Neve Pro, se pueden integrar a esta nube. Para eso vamos a pedir que nos hable un poquito José Luis Terreros, que es gerente de desarrollo de negocios para alarm.com en la región y nos va a contar un poquito más de qué va toda esta parte de la plataforma en la nube. Adelante José Luis, buenos días. Bienvenido. Hola, buenos días a todos. Un gusto estar aquí el día de hoy con ustedes, acompañándolos en este lanzamiento de Adises y Johnson Controls. Pues sí, muchos todavía al día de hoy a lo mejor no conocen la parte de alarm.com. Tenemos ya 20 años en el mercado de servicios interactivos y pues bueno, en México ya tenemos 8 años ya trabajando en el país. Actualmente, pues las compañías líderes en el mercado de la seguridad electrónica ya trabajan con nosotros y pues bueno, estamos creciendo constantemente todos los días, tanto con empresas como con la creación de cuentas con los líderes. ¿No? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Quién es alarm.com? Bueno, como les comenté, alarm.com ya tenemos 20 años en el mercado, cotizamos en la bolsa de Nueva York y al día de hoy tenemos más de 7 millones de usuarios, principalmente en Estados Unidos y Canadá. Fuera de Estados Unidos y Canadá salimos al mercado internacional, como les comenté, hace 8 años. México fue el primer país con el que empezamos a tener operaciones a nivel internacional y pues bueno, constantemente estamos creciendo tanto en la parte internacional como con socios de negocio, ¿no? Principalmente con empresas de monitoreo líderes en el mercado de la seguridad, ¿no? Al día de hoy pues ya nos integramos básicamente para dar este servicio con las empresas líderes, que en este caso pues es Johnson Controls, desde el punto de vista con varios paneles, podría ser el, y tenemos varios comunicadores, que los van a poder, bueno, todos encontrar aquí en Adises, que sería pues para los comunicadores para la serie Power, que son pues toda esa línea de clientes ya muy viejitos que tenemos para poderlos subir a la nube, para toda la serie Neo, la Neo y la Neo Pro, y pues el último panel que vimos que era el panel Qolsys, va a trabajar también con la parte de nosotros, ¿no? ¿Cuáles son los servicios que actualmente estamos dando como plataforma para que ustedes como integradores puedan vender estos servicios? Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos varios servicios que la idea es precisamente que nosotros podamos como proveedores entrar con un servicio a lo mejor en la parte de seguridad y darles pues toda la seguridad avanzada, comunicación doble vía, que puedan ustedes administrar pues todos sus clientes pues vía la plataforma y de ahí ir agregando constantemente nuevos servicios, ¿no? Por ejemplo, la parte de video, que se integra muy bien a toda la parte de centrales de monitoreo, donde precisamente ahorita uno de los requerimientos o necesidades que muchos clientes tienen es la parte de verificación, entonces ya lo podemos hacer también con la parte de video. Todos nuestros servicios se integran a esos servicios de la central de monitoreo como parte del recurrente mensual como modelo de negocio que tenemos, ¿no? Y así constantemente estamos agregando nuevos servicios, como pudiera ser la parte de automatización, que aquí podemos controlar luces, termostatos, cerraduras. Tenemos también la parte de control de acceso, ¿sí? Y para las... tenemos dos verticales de negocio, uno que es para la parte residencial y otro que es para la parte comercial, ¿no? Donde ya a lo mejor vamos a tener clientes corporativos donde tengan más de... que sean multisitios, digamos 100, 200, 500, desde 10 sitios, ya el cliente puede administrar y gestionar todos estos servicios, ¿no? De una manera muy puntual y muy organizada, ¿sí? Entonces nosotros lo que podemos ir haciendo es vender la parte de seguridad y posteriormente ir agregando nuevos servicios que entren dentro de nuestro mercado de recurrente. Sí, pues bueno, realmente es una pequeña introducción de lo que podemos hacer. Y nosotros, pues igual vamos a estar trabajando de la mano con Johnson Controls por ahí y con Adises y, pues bueno, me quedo ahí a sus órdenes, a sus preguntas. Y pues bueno, era una pequeña introducción de lo que es Alar.com y pues todo lo que podemos hacer de la mano con ustedes. Gracias, José Luis. Muy amable por tu plática y entendimiento sobre la parte de la solución. Se encuentra con nosotros y damos la bienvenida a Salvador Landín, director comercial de Taico DSC. Yo solamente quiero reiterar y manifestar que lo que hemos visto a través de estas pequeñas presentaciones que han hecho Fernando, Nico y que seguramente habla Héctor, confirma más la razón por la que estamos seleccionando a Adises como un socio comercial de DSC. Como pudieron ver, Adises se especializa mucho en la parte de sacarles, de generar soluciones integrales para usuarios finales, desde algo muy pequeñito hasta algo muy grande. Ellos son especialistas en esa parte y espero de verdad que logremos hacer que ese mercado, que es bastante interesante, podamos explotarlo. Gracias, Nico. Adelante, Héctor. Gracias, Salvador. Muy amable. Este, sí, ya tenemos órdenes en curso. Había un temita ahí. Se trata de, y aprovecho para dar también el comercial, ¿no? Se trata de un módulo nuevo, ya en tecnología 4G, este, con banda ancha también. Esto quiere decir con transmisión IP. Y este, ese comunicador, por ser nuevo, por tener nueva tecnología, requiere el proceso de regulación. Ese proceso está por ser tramitado y por ser terminado en este mes de septiembre, mes patrio. Los equipos ya los tenemos en bodega. Es cuestión nada más de terminar esa regulación. Este mismo mes ya lo tendremos disponible para ustedes, ¿no? Solo ya, pues, el, el, el tiempo de traslado y etcétera. Pero ya lo tenemos listo para todo el mercado y con tecnología renovada. ¿Ok? Perfecto. También nos pregunta Carlos Mijangos. ¿Qué central utiliza Alarm.com? Ok. Si la pregunta se refiere al receptor de alarma, el receptor de alarma que se ocupa es siempre, este, cualquier receptor con capacidad IP, SHUT, de nuestra línea SHURGAR, ¿no? Hoy por hoy tenemos dos tipos de receptores que pueden recibir las alarmas. El envío de las alarmas de la nube de Alarm.com, que es un System 3 con una tarjeta IP o un System 5 también. ¿Sí? Este, por cierto, tenemos un paquete especial, este, con System 3, con Adices. Es un paquete que ya tiene rato en el mercado mexicano, que lleva una receptora System 3, una tarjetita IP y un precio, un descuento compartido de distribuidor y fábrica, ¿no? Para quien necesita esta parte, con mucho gusto. Sí. Incluso hasta con la System 5 tenemos tanto la IP como con dos líneas telefónicas. La parte que todavía tienen que ir absorbiendo, la parte antigua, con la parte análoga. Y poco a poco van creciendo la parte IP con los comunicadores y sus aplicaciones. Si alguien necesita la parte híbrida, análoga IP, la opción mejor es ahora System 5. Correcto. Más que el 3, ¿eh? Pensada más en el futuro. Pues hay buenos deseos, excelente presentación, mucho éxito en este proyecto. O sea, muchas gracias a todos los que han estado. Muchas gracias a todos. Sí. Pues los dejamos. Excelente. Excelente. Pues recuerden las promociones, acérquense a cada una de las sucursales, llamen por teléfono. Estamos para servirles. No se les olvide, en el portal 5% adicional, sumado a los precios agresivos que estamos saliendo de mercado. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Nico. No, de nada, Héctor. Gracias. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.